La idea de participar hoy es ver la perspectiva de la participación de las mujeres en la carrera de Ingeniería. Yo estudié Ingeniería hace varios años atrás, éramos muy pocas. En algunas especialidades seguimos siendo pocas. ¿Y qué creemos? Creemos que hay una gran oportunidad de trabajo para las mujeres. Trabajo con posibilidades de desarrollar una carrera internacional, trabajo bien pago, mejor pago que otras carreras. Así que el país necesita ingenieros, el país necesita ingenieras, chicas, vayan por ello. Este es el mensaje que hemos estado trabajando en el Centro Argentino de Ingenieros muchos años, cuando yo formaba parte de la Junta Directiva. Y es un trabajo que estamos haciendo en algunas organizaciones en las que yo participo. Otro foco también es tratar de analizar por qué hay tan pocas mujeres ingenieras, o por lo menos formadas en ciencias duras, en las juntas directivas de organizaciones de tecnología. De organizaciones que tienen que ver con Internet, que tienen empresas de tecnología. Las juntas directivas, los cargos directivos, los cargos de decisión, están básicamente en manos de profesionales varones, no de mujeres. ¿Qué pasa? Las mujeres no se enteran, las mujeres no saben, las mujeres no las eligen, o las mujeres están desalentadas antes pensando que no las van a elegir. Eso yo lo estoy trabajando en varios espacios donde participo, estamos estudiando cuántas mujeres hay, hablando con ellas y tratando de entender. Si uno entiende qué es lo que pasa, después probablemente pueda ofrecer alguna idea para resolverlo. Estos son los dos focos que estoy trabajando. Participación de más jóvenes en la carrera de ingeniería para aprovechar una oportunidad de trabajo. Y para nuestra región, América Latina y Argentina necesitan más ingenieros. El mundo necesita ingenieros, pero en especial los países que se quieren desarrollar. Por último, como especialista en temas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con las telecomunicaciones, ¿cuál es la actualidad de ese campo aplicado a distintos ámbitos de estudio y de aplicación? Mira, yo creo que es muy amplio. La tecnología basada en comunicaciones e internet, antes era como algo único, pero ahora te transversaliza todo. No hay nada que no tengas una base tecnológica.